Bueno, Misiones fue la primera provincia en presentar el proyecto de presupuesto por parte del gobernador a la legislatura, lo hizo el 16 de julio. En ese momento las pautas de inflación que manejaba el Ministerio de Hacienda de Nación hablaban de una inflación para el año que viene del 17% y un crecimiento de la economía del 3%. Con esa pauta fue presentado el presupuesto, con el devenir de los meses y con estas corridas cambiarias que hubo y estos cimbronosos que han pasado entre julio y la actualidad, cuando se presenta el presupuesto nacional que fue presentado el lunes 18 de septiembre, en ese momento se informa una pauta de inflación del 23%, o sea, más inflación para el año que viene y una caída en la actividad económica de medio punto, del 0,5%. Esto significa, lo explicamos en la comisión de presupuesto el día viernes que significa reformular el presupuesto porque hay que prever más recursos por inflación, no por actividad económica, la pérdida del fondo de la soja, la pérdida de subsidio de transporte, lo que puede implicar la pérdida de la tarifa social para la energía eléctrica, que son variables que la legislatura en sus atribuciones puede modificar el presupuesto presentado por el gobernador en virtud de estas nuevas novedades que han ocurrido en materia económica. De esos 67.000 millones, un poquito más, que se presentó en julio entonces, ¿a cuánto ascendería ahora el presupuesto global a partir de estas variables y este nuevo escenario? Por lo que estamos trabajando, eso, vuelvo a decir, queda, no es facultad ni el Ministerio de Hacienda ni de sequer al gobernador, ya está en manos de la legislatura el tratamiento, pero por la información que le hemos brindado a la comisión de presupuesto, el presupuesto debería incrementarse mil millones más porque hay una suba de recursos de coparticipación por más inflación entre mil millones y una pérdida de fondo de la soja, Sistau y Terefo Social que son dos mil millones. Entonces, el efecto neto es un incremento de mil millones de pesos, pero lamentablemente es por efecto de la inflación, no por mayor actividad económica. Y también lo aclaraba en la reunión de presupuesto, que por cada punto que caiga la economía argentina, el año que viene, la provincia va a recibir 500 millones de pesos menos de coparticipación. O sea, al haber menos actividad económica, las empresas pagan menos impuestos y hay menos coparticipación. Con lo cual, era una forma de contestarle al diputado Pastori, pero en buenos términos, diciendo que tenemos que ser cautos en decir que las provincias tienen los recursos para hacer frente a su ciudad de transporte o a la tarifa social o al fondo de la soja, porque si la economía del año que viene cae, no vamos a tener más recursos, tendremos menos recursos. Entonces, también hay que estar atentos a qué va a pasar con la economía el año que viene. Son creíbles los números que ha elaborado la Nación en el presupuesto y que va a ser tratado en pocas semanas en el Congreso, teniendo en cuenta pauta de inflación, el dólar en 42 pesos promedio. Es difícil decir son creíbles. Vos tenés presente que el año pasado se previó un crecimiento de la economía de 3,5% y la economía va a caer 2,2%. O sea, tuvimos 5 puntos de diferencia entre lo que se previó y lo que ocurrió. Y ahora están diciendo que la economía va a caer medio punto. La verdad que es muy difícil saber si va a ser creíble, pero lamentablemente con esta política monetaria que quiere aplicar el Banco Central si la aplica, que es secar la plaza de pesos y no hay circulante, la actividad económica se va a resentir aún más y puede ser que se queden cortos con cuanto a que la actividad económica va a caer solamente medio punto el año que viene.